Música Los yanquis han venido al estalero con mis regalos Y a la niña bonita van a ofrecerla con aeroplano Con aeroplano de chorro libre que corta el aire Y también raca el cielo que han conservado en frígida aire Americanos, que es la campaña de los dos cristanos Y barro mío, que es el gran pueblo de un soberano Por el infinito y mi ciudad, y mi parte también está mal ¡Verdad! Los recibidos, americanos con alegría ¡Verdad! Los recibidos, americanos con alegría ¡Verdad! Los recibidos, americanos con alegría ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias!